¿Qué es la Asamblea Nacional? ¿Ok? No estamos en diciembre y ahorita nosotros tenemos cuatro años demostrándole a este pueblo que hemos luchado, que hemos transformado el bienestar de sus niños, de sus abuelos, de sus adultos y la seguridad. Para aquellos que se creen ayaca, vengan a trabajar cuatro años y bueno, aquí está la propuesta. Y en diciembre el pueblo resolverá que ayaca se va a comer.